Joder, esa mirada sí que me da miedo, por más que la suya es, ¿eh? Es que se está dejando... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me está encantado! ¡Qué tipo de pelea es esta! Pues qué decir de este episodio, ha sido impresionante. Ya ves. El cómo se han abierto... Kachal lo tenía completamente al revés, o sea, tenía en su cabeza una movida curiosa. ¿Qué pasa? O sea, es normal. Es cuando esto de Deku estará enfadado con él, le echará la culpa y al final ¡zasca! No, es la culpabilidad que él sentía. Del propio Akudo. Yo me imaginaba sinceramente que se sentiría culpable de lo de All Might porque al fin y al cabo le secuestraron a él y All Might es el que fue a ayudarle porque también a All Might se le escapó de los brazos. Me ha llamado Auxilio Ciadecu. Necesitaba esta pelea. Ha sido una explosión. De jugarme, necesito sacar todo lo que llevo dentro. Ha sido una explosión, es vacuo, explota cosas. Exacto. Es lo que tenía que pasar. Lo conoce de toda la vida y además tenía el problema siempre de haber tenido esa competitividad con All Might. Y creo que además con este capítulo se ha entendido muy bien cuál era realmente el problema que había. Tía envidia de toda esa perseverancia que tenía Deku, sobre todo sin tener poderes. La animación, o sea, la animación de cómo de repente ha brillado la mano y de repente han hecho blum y luego plas. A ver, yo la animación estoy un poco así, ¿sabes? Lo han hecho genial, pero sí que ha habido algunos momentos que he dicho, uy, la animación ahí. Las características de cada personaje como que se han perdido un poco. No sé a qué te refieres. La buena animación que han hecho en algunas partes la han desmejorado en otras. Porque yo he visto en algunos momentos que era espectacular la animación y otros que no. Pero vamos, que tampoco se desperta en animación. Encantado cómo lo han hecho a nivel emocional. Ya nos habían dicho algo así. Los ojos de Bakugo. Los ojos de Bakugo. O sea, lo han dicho todo. Estaba destrozado. Como que buscaba una respuesta. No sé. Me ha dado impresión. Sí. Y mira que es un dibujo. Ya nos habían... Primera vez. Por primera vez en tres temporadas. Han hablado. Hemos visto lo que realmente hay dentro de Bakugo y por qué Deku está tan obsesionado con él y con la aceptación de Bakugo. All Might es el mejor personaje de la historia. Izagua es demasiado bueno y estoy de acuerdo con que les haya encastellado por saltarse las normas y tal y cual. Pero obviamente esto era muy necesario y muy bueno. Ha sido bueno para todo el mundo menos para Izagua porque seguramente demás se la cae ahora. Y muy necesario para la trama. Sí. Porque se vean como iguales y que sean realmente unos contrincantes pues de los guays. Además me gusta la idea que han tenido con esto y es que desde aquí nos están diciendo que han hecho a estos dos personajes para compatibilizarlos. Sí. Para que... No para enfrentarlos. Claro. No están hechos con la idea de enfrentarlos sino de que se unan. Sí. Y de hecho All Might ha mirado a Kachan. Ha recordado cuando Kachan le dijo lo de que iba a ser mejor héroe que él y All Might ha dicho, sí que lo vas a ser. Pero no se refiere a la fuerza porque para ser un héroe no hace falta solo tener fuerza. También hay que tener voluntad, también hay que tener corazón. Y más ahora porque ahora ha aprendido una elección tremenda. Lo de sentir que la manera en la que él la admiraba estaba mal y por eso no lo ha elegido a él. No es que haya una manera de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Muchas veces son las circunstancias las que hacen que haya una elección. Si All Might eligió a Deku es por lo que vio en él y porque quiso darle una oportunidad. Y esto lo ha dicho al final All Might, lo ha dejado bien claro. Quería que él también tuviese la oportunidad de estar en el ring y tú ya tenías esa oportunidad. Lo que pasa es que también All Might ha reconocido que es una persona que solo se fijó en su fuerza bruta y no se fijó en el interior. Porque Kachan ha dicho, yo no soy fuerte, o sea Kachan ha dicho, soy débil. Porque él se considera débil de espíritu, débil de corazón porque no consigue estabilizar sus emociones. Es más, me encanta el resumen que han hecho al final. Ah, sí. Lo de todo inferioridad de Baku. Pakataka, pakataka, pakataka. Es mi culpa. Atame a mí. En la última escena que han hecho yo creo que también querían dejar claro que Deku por fin puede preguntarle abiertamente a Baku o cualquier cosa. Y él le va a contestar mejor, no con el... Exacto, o sea que se van a ayudar mutuamente. Porque Kachan también ha dicho que él va a hacer como Deku y va a aprender todo lo que pueda para subir más alto. O sea, ahora se van a ayudar mutuamente para mejorar y ser unos rivales dignos el uno del otro. Con todo esto estoy deseando ver una pelea de ellos dos juntos. Y la banda sonora. Ah, sí, la banda sonora. Esto ha sido todo lo que hemos visto, de lo que nos acordamos porque, o sea, lo hemos visto una vez y así en plan de... Pero bueno. Nuestro apartado de correos es este. Por si queréis enviarnos cartitas, dibujitos, lo que queráis, pues podéis enviarlo aquí. Eh, tenéis que poner esto, no podéis poner ni Rose. Lleven nuestros nombres porque si no, no saben dónde tienen que enviarlo. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si queréis ver más de nuestro contenido. Recordad darle a la campanita para enteraros de cuando subimos vídeos y cositas. Compartid el vídeo con quien nos dé la gana. Recordad que nuestras redes sociales están aquí abajo y que la sección de comentarios está a vuestra de la disposición. Compartid el vídeo con quien nos dé la gana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!